Quizás es muy sabio esperar, pero me estoy enamorando de ti. Si me quedo, ¿qué será de mí? ¿Cuál es que estoy enamorando de ti? Y como un río fluye y llega hasta el mar, cariño así es, somos. ¡Tan igual! Toma mi mano, si mi vida también. ¿Por qué me estoy enamorando de ti? 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 ¡Por qué me estoy enamorando de ti! ¡Por qué me estoy enamorando de ti! ¡Nos vemos! ¡Por qué me estoy enamorando de ti. Gracias por ver el video.